Carlitos, la figura amada por la familia de Adamari López, un amigo, no un padre sustituto. Las redes sociales son un hervidero de especulaciones y comentarios en torno a la estrella de televisión Adamari López, su hija Alaya y su cercano amigo Carlitos, especialmente después de un reciente video donde Carlitos muestra un afecto especial hacia Adamari y Alaya. Carlitos, conocido anteriormente por su participación en el programa de televisión Enamorándonos, ha estado en el foco de las cámaras en numerosas ocasiones debido a su amistad con Adamari López. Este carismático personaje es adorado por muchos y no es difícil entender por qué. Siempre está ahí cuando Adamari y Alaya lo necesitan, compartiendo con ellas momentos memorables como el cumpleaños de Adamari y una reciente visita a la Casa Blanca. A pesar de este gran cariño y amistad que Carlitos demuestra hacia Adamari y su hija, los fans están divididos en sus opiniones. Algunos usuarios de internet han sugerido que Carlitos está jugando un papel paternal en la vida de Alaya, la hija de Adamari, lo cual ha provocado un intenso debate en la red. Sin embargo, muchos están de acuerdo en que Alaya es una niña inteligente y es capaz de distinguir entre su padre biológico, Tony, y el amigo de su madre, Carlitos. Es importante mencionar que a pesar de las especulaciones y comentarios, la relación entre Adamari, Alaya y Carlitos no deja lugar a dudas de que es una amistad muy cercana. Alaya, quien parece tener una comprensión clara de su relación con Carlitos, a menudo se refiere a él como un tío, y parece disfrutar de la compañía y el apoyo que éste ofrece. Carlitos, por su parte, ha mostrado un amor y dedicación constante tanto hacia Adamari como hacia Alaya, a quienes siempre se muestra dispuesto a ayudar y acompañar. En cuanto a la relación entre Alaya y su padre, Tony, aunque éste ha comenzado una nueva vida con otra pareja, muchos testigos y fans de Adamari aseguran que Tony sigue siendo una presencia constante en la vida de su hija. Según los informes, Tony continúa participando en las actividades de Alaya, y ha estado presente en varias ocasiones importantes. La situación muestra una vez más lo complejas, y diversas que pueden ser las familias modernas y cómo las relaciones pueden adaptarse a estas circunstancias. A pesar de los retos y las situaciones difíciles, lo más importante es que el amor y el respeto mutuo prevalezcan, al igual que la comprensión y el apoyo emocional para los niños involucrados. Finalmente, se puede decir que, a pesar de las especulaciones y comentarios, Adamari López, Alaya y Carlitos han mostrado que su relación es de mutuo apoyo, respeto y mucho cariño. Más que nada, es una demostración de que la amistad y el amor familiar pueden ir más allá de los lazos biológicos.